El total de vosotros no se beben, en la iglesia esventista del séptimo día. Hay nadie fiel, nadie razona, nadie puede hablar que no sea otra cosa que ellos, la fecha de la mina de su vida fundamentalista, ahí se vive irrefórico, que ahí nadie puede razonar para ti, no hay que razonarla, esta para allá, esta la tía.